Hola yo soy José de Jesús y comencemos con el video de 7 curiosidades del Joker Número 1, su primera aparición fue en Batman 1 Número 2, fue el primer villano oficial de Batman Número 3, el Joker se creó porque Batman sin querer lo hizo caer en un balde de desechos tóxicos por robar Número 4, el Joker tiene novia, se llama Harley Quinn Número 5, el Joker fue creado en abril de 1940 Número 6, el Joker también ha aparecido en videojuegos como en Batman Arkham 9 Número 7, el Joker creó un villano llamado el Creeper en la serie animada de Batman En el capítulo, en el capítulo titulado Cuidado con el Creeper Bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado Bueno si quieren saber quien es Harley Quinn pueden buscar mi video que se trata de curiosidades sobre Harley Quinn Bueno suscríbanse, denle like, comenten y compartanlo Bye